Música Bueno estamos con otra bendición de doña Chepita No le dejan de venir las bendiciones hermana Chepita ¿Qué será? Digo yo Bueno hermana Chepita se está bendecida nuevamente Mire cuántos días tiene que venimos Sábado venimos dice Sí ya estamos antes de los ocho días le vino otra bendición a hermana Chepita Pero hoy sí ya más como tal ¿Qué es hermana Chepita? Sí de ahí venimos Hoy sí vino su leche Era peleando por la leche y aquí vino la leche el día de hoy Hola Chepita Hola Chepita disculpe que mango es ese que se lleva Este es de oro ¿No es de oro? Sí de oro ¿Qué trata de venir? ¿Qué? ¿La cochecha lo vende o cuando viene su familia no regala o qué? hay uno ve que solo te estiró a otro Esta canaza también la mandó Ángel Villanueva y dice que la canaza viene para las dos, para Florinda y para usted. Si se vuelve a favor de llevarme una canaza, Florinda, la novia Kevin, y la risa. ¿Y si Florinda estás habiendo conmigo? Gracias, gracias conmigo. ¿En el control? ¿En el control? Apurado, ¿qué haces? ¿Se me ha hablado con él? No, pero yo iré a España. Primero voy para el cementerio. Se echó el bol, porque dice que España no va a llevar a la vivienda. ¿Y qué dice ella? Yo creo que primero se irá al cementerio. Ahí viene arroz, viene trijol, viene espagueti. Ahí le dice la patoja que lo haga. Tiene pollo. Tiene pollo, mamita. Sí, puede ser cierto. Tiene tomate. Le traje naranja. Le traje banano. Le traje banano. Y ahora yo estaré bien. Bueno, agradeciendo siempre a Angelito por esta bendición que le mandó a las dos señoritas aquí ya presentes. Que Dios me lo bendiga papito, de una manera muy grande y especial. Yo sé que usted piensa mucho en Manachepita. Manachepita, las palabras para usted. Sí. Bueno. Agradezca al Angelito Ángel se llama él. Angelito Ángel se bendiga. De Dios recibe usted bendición bastante. De mí no sirven nada de Dios. De Dios recibe usted bendición bastante. No está hoy, la primera vez. La primera vez estoy pidiendo a Dios que lo escucho, que lo guarda, que lo escucho. Gracias a Dios. Dios te bendiga. De mí no sirven nada de Dios. De Dios recibe usted bendición bastante. No hace falta bendición sobre usted con su familia. Dios te lo cuide. Gracias a Dios. Yo no pensaba, yo dije, voy. Mi niña entrada. No sé. Gracias a Dios. Dios es que está haciendo la obra sobre usted. Yo soy corazón. Hoy tiene 7 días. Mi niña, hoy... Para dejar su comida. Es para 6 días, que va para mañana. Que sábado está 8 días, mi niña. O sea, ya está Dios. Dios te bendiga. Dios no... Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendición. Que me permita, va a cantar un coro. Ah, también. Canta el coro. Con el arque de Noé sobre las aguas, se me silla bajo el soplo de los vientos Y Noé con su familia muy contento, alababan el nombre del Señor Hoy nosotros como aquellos tenemos gloria, y al autor de nuestra salvación Que hermoso, el amor de Cristo, que hermoso, perfecto amor Amigo, amor es larga, es Jesucristo mi salvador Se te siente entestecido, canta Salmo 23 Verás a Cristo siempre a tu lado, con el Espíritu de fe Sigue leyendo toda la Biblia, encontrarás toda la verdad En el desierto, en el desierto, en el desierto tu pasto será Jehová En el desierto, en el desierto, en el desierto tu pasto será Jehová Mis amigas no me quieran porque ande con el Rey Yo ande con el Rey, yo ande con el Rey Mis amigas no me quieran porque ande con el Rey Cada día yo ande con el Rey Aleluya, yo ande con el Rey, yo ande con el Rey Aleluya, yo ande con el Rey Una mirada de fe Una mirada de fe, una mirada de fe La que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe La que puede salvar al pecador Y si tú miras a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe La que puede salvar al pecador Es que Dios los cuida allá Dios los guarda Allá todos los que están ayudando Acá Dios los cuida todo Los que están aquí conmigo aquí Que me están viniendo a regalar aquí El hombre Dios los ve también También ellos no hacen falta de atención sobre ellos Y ellos reciben bastante Gracias ¿Está lindo? ¿Te agradeces? ¿Te agradeces? Agradezco A algo que sea mal A algo que sea mal A algo que sea mal A que me haga que me ayude Que si cuando termine la medicina Me hagan un favor A darme un centavo Que yo te lo frega Me dijo el médico Tengo que estén inflamados los lingones Tengo que destinar la medicina Tengo que ir a esta vuelta Si me pueden darme un centavo Para ahí esta vuelta Ah, te fueron a hacer exámenes ¿Se les hace mal la medicina? Sí, la medicina Tengo la medicina Que está vuelta Ajá ¿Y cuándo vas a ir? Tengo la medicina Toda la medicina Que está vuelta El sábado Diernes ¿Cuál está mejor? Diernes A día hasta 8 de hoy Ajá. Estás mala entonces Florinda? Si. No, puedes casar conmigo y ahora. Oye que por eso está buscando marido. Luego dice antes que se muera. Ah pues chiquita. Así estaba diciendo doña Chepita? Ya sé. Ya me quemaron. Bueno, así como pueden ver así agradeció doña Chepita y Florinda también. Pues yo también agradeciéndole a Ángel. Que lo llene más de bendición. Y pues como dijo Aude, no sé de dónde es verdad pero... Ay Wendy, usted habla con él y ni le ha preguntado de dónde es. Su familia y si no le ha preguntado. No, no, no. La verdad es que él como trabaja mucho por eso es que es raro que también me conteste. Ayer descansó y dice que todo el día durmió. Pobrecita. Entonces que Dios me lo bendiga y que le multiplique lo que le ha venido a dejar aquí. Bueno, lo que le venimos a dejar a doña Chepita. Que Dios le multiplique. Y también se le fue a dejar una canasta ayer a doña Mister. Se le compró como se lo dije de 3.50 y igual a la hermana Chepita le compré el pollo y lo demás que surtía ahorita. ¿Verdad? 3.50 de víveres. Y compré su naranja, su banano y... ¿Qué más vas a hacer? Su pollo. Naranja, banano. Pollo, tomate. Entonces ahí doña Chepita ahí viene su pollo. Ahí hay sopita y le puedes decir a la patoja que le haga su caldita para que coman bien, calientito el día de hoy. Bueno. Aquí estuvimos pues el grupo rana. Kevin está enamorando a Cholinda pero Cholinda ya se decepcionó. No quiere. No quiere. ¿Verdad Kevin? Él le ofreció nuxias. ¿A dónde dijo que le iba a llevar? A España. Ah, a España. Ahí está. Se quedó. ¿Ah? Es que era París. ¿Qué dice? A ver, no lo entiendes. Se quedó de... que estoy mala. Ah, está mala. No dije porque está mala. Muy bien. Bueno, gracias Ángel por esta bendición que ha enviado usted para estas personas. Que Dios lo bendiga y lo proteja donde quiera que vaya. Gracias a todos los suscriptores por estar al pendiente de nuestros videos. No se olviden de darle like y suscribirse a los que no lo han hecho. Presionar la campanita para que les caigan nuevas notificaciones y darnos like. Seguirnos en nuestra página de Facebook que también nos encontramos como GuatemalaVideosJD y también seguir el canal de TusAventurasJD. Bendiciones para todos y en un próximo video estaremos saludándolos.